Diálogo 9 ¿Dónde vives? Vivo cerca del museo. ¡Qué bien! No hay museos cerca de mi casa. Tranquilo, no te preocupes. Puedes venir a visitar mi casa e iremos al museo. ¡Estupendo! Me encanta el arte. Sí, a mí también. Y también me encanta pintar. ¿En serio? ¿Puedo ver tus cuadros, por favor? Sí, puedes ver mis cuadros cuando vengas a visitarme. Diálogo 9 ¿Dónde vivas? Yo vivo cerca del museo. ¡Eso es genial! No hay museos cerca de mi casa. ¡No te preocupes! Puedes visitar mi casa y iremos al museo. ¡Tarífico! ¡Me encanta arte! ¡Sí, también! ¡Me encanta pintar, también! ¡Eso es verdad! ¿Puedo ver tus pinturas, por favor? ¡Sí, puedes ver mis pinturas cuando vengas a visitar! Diálogo 9 ¿Dónde vives? ¡Vivo cerca del museo! ¡Qué bien! No hay museos cerca de mi casa. ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Puedes venir a visitar mi casa e iremos al museo! ¡Estupendo! ¡Me encanta el arte! ¡Sí, a mí también! ¡Y también me encanta pintar! ¡En serio! ¿Puedo ver tus cuadros, por favor? ¡Sí! ¡Puedes ver mis cuadros cuando vengas a visitarme! ¡Puedes ver mis cuadros cuando vengas a visitarme! ¡Puedes ver mis cuadros cuando vengas a visitarme! Gracias.